¡Amor! ¿Qué haces corazón? Me estoy baileando mi amor, que estoy muy cansado del viaje. ¿Del viaje? ¿Y para dónde estabas amor? ¿Eh? ¿Para dónde estabas? Estaba en Colombia, lo de la cumbre con el presidente, en Cartagena, que estoy cansado, ya te lo dije. ¡Ah, sí! ¿Y cómo te fue por allá? ¡Aburridísimo! Fue aburridísimo, pero... ¡Ay! ¿Por qué me lo preguntas, mi vida? No, no había olvidado que me lo habías dicho. Veinte mujeres y once agentes de servicio secreto estadounidense se reunieron en un hotel de Colombia durante la cumbre de Cartagena. ¡Qué aburrido el hotel, eh! No, no, pero esos son colegas de nosotros, son... trabajan para el servicio secreto de Colombia. Son colegas. ¿Coleguitas? Sí. Varios agentes admiten que las mujeres eran prostitutas, cosa que ya se ha comprobado. Bueno, había alguna que otra prostituta, pero esas cosas pasan. Además, todo tiene una explicación. La explicación que tú me vas a dar a mi corazón se la vas a dar a tu madre, porque siempre me dice que vas a cuidar al presidente y al final lo que vas a cuidar son prostitutas. No me importa. ¡Ay! 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 ¡Eso es lo que estás haciendo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Dime. Tengo que explicarte si la prostitución, la prostitución en Colombia es una cosa peligrosa. Tengo que cuidar al presidente. No me digas. No me digas. No me digas. Ponte para acá. Tienes que cuidar al presidente, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué tú me estabas haciendo hace cuatro años? Porque no me voy a dejar decir ahora que esta es la primera vez. ¿Qué te refieres a hace cuatro años? ¿Qué hacía yo? Ah, que le estabas mirando aquí en las nalgas a Hillary. ¿Por qué no se la miraste a la mujer de McCain que tenía 70 años? Porque es una vieja, ¿no? Pero, ¿qué? ¡Ay! 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 ¡Me están llamando! ¡Están llamando por teléfono! ¡El presidente! ¡Te caigas la boca, eh! ¡Aló! ¡Presidente! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya yo tengo todo cuadrado para la cumbre en África! ¡Sí, sí, claro! ¡No se preocupe! Dame acá. Oye, tú. Sí, oye, tú. A mí me importa un carajo que tú seas el presidente. Fíjate lo que te voy a decir. Porque se van para África, ¿no? Sí, claro. Porque estoy segura que le tienes ahí a mi marido una negrona. Porque eso es lo que te gusta a ti. Porque tú eres un quema petróleo. ¡Coge que no quiero hablar más con esto! ¡Cógete! ¿Qué es lo que tiene que ver el presidente con esto, mi amor? ¿Qué es lo que tiene que ver? Tú vas a ver como todos los vecinos se van a enterar. ¡Cállate! ¡Todos los vecinos! ¡Cállate! ¡Me imagino! ¡Le estaban mirando las nalgas a Hillary Clinton! ¿Pero por qué haces eso? ¡Tú estás loca! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora nada. Tú vas a ver lo que te voy a hacer. ¿De qué? ¡Vas a ver! ¡Niño! Entra. Juan David, mi esposo. Mucho gusto. Encantado. ¿Pero qué hace él? ¿Quién tiene? Él trabaja este agente... Él es agente secreto. ¿De dónde? ¿Cómo que de dónde? ¿De Colombia? Sí, mi vida. ¿Y qué van a hacer juntos? Yo no entiendo nada. Nada. Nos vamos a la cumbre de Sarasota. ¿Cómo que a la cumbre de Sarasota? Sin Sarasota no hay nada gubernamental. ¡Todos son playas! Captaste la idea. ¡Vamos! Ven. ¿Cómo que capté la idea? ¡Marie!